Oigan, la arrolladora banda El Limón se ha dedicado este año a llevar la música regional mexicana a todos los rincones del mundo. Pero la agrupación no. Eso es verdad. Exactamente, nos cuenta qué harán en estas fiestas navideñas y lo que están cocinando para su fanática. Vamos a ver qué es lo que nos traen. Hay sorpresa. Nuestros amigos de la arrolladora banda El Limón hacen un balance de este 2015 que ya casi termina. Bien, mira, tenemos salud, tenemos trabajo. Fue un año lleno de mucha buena vibra. Creo que fue un año más sano que el 2014. Para mí, personal, para todos. Yo creo que la banda lejos de todo lo que la gente comente, tenemos una, estamos como la piedra del rancho que tengo yo allá. Así, así bien unidos. Y lo que viene es algo bien padre. Un chorro de cosas que vienen interesantes. Y, pues, lo más padre es que ya vienen las vacaciones. Vamos a disfrutar de la familia al 100%. El pasar una navidad tranquila, Dios mediante. Y que los propósitos que nos hemos hecho, pues, aunque sea la mitad, se nos cumplan. Porque luego uno hace un montón de propósitos y vas haciendo de 10, 2. Creo que sean de 10, 5. Esa es la idea principal. Pero ni piensen que ya terminaron de trabajar en este 2015. Ahorita estamos haciendo el vestuario del Auditorio Nacional. Estamos midiéndonos, haciendo cosas. Vamos a Guatemala de nuevo este año por cuarta vez consecutiva en este año. Y, bueno, vienen varias cosas que son importantes para nosotros. Pero, por lo pronto, promocionando el disco Ojos en Blanco. Y, por supuesto, 15 y 16 los invitamos a que se vengan de donde estén al Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Porque es mágico y es un súper evento. Y es que en este 2015 la música de la arrolladora también se ha propagado por muchos países de Latinoamérica. Yo creo que el regional mexicano está muy fuerte ahorita en todo el mundo. Porque no nada más es México y Estados Unidos en donde está la música del regional mexicano. Guatemala, Nicaragua, Honduras, Colombia. En todos lados está la música del regional mexicano. Y eso, pues, abre las puertas. Por último, quisieron enviar un mensajito a través de nuestras cámaras. Nosotros somos la arrolladora. Llegó a la posada, llegaron las fiestas de sembrinas. Te deseamos que tengas, pues, muchísimo amor, muchísimo paz, que lo demás sale sobrando. Y nuestros mejores deseos para este 2016. A nombre de todos los de la arrolladora te deseamos ¡Feliz Navidad!